Siempre es como una primera vez volver a hacer un disco, en eso estoy de acuerdo. A pesar de la experiencia que acumulas, que llevas ya veintipico años haciendo discos, sí es verdad que cuando entras en un estudio la sensación esa de a ver qué va a pasar es así. Ya habíamos grabado con Bill Stevenson un EP, pero lo hemos hecho de forma diferente. En el EP del polígrafo Bacarra, nosotros impusimos las normas, de alguna manera, porque queríamos que fuera el EP punk, rápido, con poca producción, e insistimos mucho en eso. De alguna manera obligamos a Bill a grabarlo como a él no le gusta, que es grabando en directo, y él a pesar de tocar punk y ser un pionero del rollo, a la hora de grabar es cero punk, es todo lo contrario. Y esta vez sí que nos lo pidió él y así lo hemos hecho, a su manera, más perfeccionista, y ellos estaban súper metidos en las canciones. Cuando mandamos la demo estaban emocionados y eso creo que se ve en el resultado final. Nos interesa mucho más el camino, somos más amantes del proceso entero que vives con esa persona, en este caso con un productor a la hora de grabar un disco, que con el resultado final. Creo que estamos aprendiendo muchísimo, que es una de las cosas que nos atrae trabajar también con ellos, no sólo el aspecto técnico del sonido y cómo va a quedar al final. Se han sido referentes en la historia de la música, han cambiado el rumbo de la historia de la música. Tanto como Steve Albini y Ross Robinson con el metal en los 90, Bill Stevenson es el gurú del punk rock. Para nosotros haber trabajado con esa gente ha sido muy importante, no son cualquiera, no es cualquier productor. Todos esos discos que han grabado han estado en nuestras baldas. Todo parte de ser fan de la música al final te hace ilusión. O sea, tú oyes los discos que ha grabado Albini y dices, ¿qué haría y qué pasaría si llevo mis canciones a ver? En este caso, por ejemplo, con el infrasoño a que hemos convivido muchísimo con él, ¿no? Cosa que no pasó la anterior vez porque estuvimos menos tiempo y bueno, no nos conocíamos, esta vez ya nos conocíamos un poco más. No eran sólo las ocho horas en el estudio grabando, era el irte a cenar luego con él por ahí, hablar de música, que te cuente su vida, que te hable de la época de Black Flag, cómo se juntaban cuatro colegas del instituto en el garaje a hacer música sin saber muy bien lo que estaban haciendo. Ese tipo de cosas al final son como una fuente de inspiración constante, que es de lo que nos nutrimos nosotros. Nos deja un pozo de haber estado en una masterclass o de haber sido nuestra universidad. Probablemente como trabajo de fin de carrera podremos producir nuestro propio disco algún día y hacerlo dignamente. Yo me acuerdo de un momento grabando el primer EP del Embora con Ross Robinson, me acuerdo en el estudio, estaba yo ahí con él recogiendo unos cables y charlando y me acuerdo de un momento que me empezó a hablar del primer disco de Korn. Claro, que a mí me pilló con la edad y me voló la cabeza aquel disco. De repente que te esté contando anécdotas, que te esté hablando de algo que cambió el rumbo de la música, él lo hizo, él fue el culpable, y que te está hablando de eso a ti es como, es un flipper. ¿Quién me iba a decir a mí hace 20 años que me iba a pasar eso? Pues eso es una gozada. Y pensar que esa gente conoce tu banda y que ha grabado tus discos y les flipa, es bastante increíble. Es un viaje bastante flipante.